Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, mi nombre es Mabel Rodríguez y el día de hoy, bueno, generalmente en este canal hacemos videos de maquillaje, de ropa y de cositas así, pero el día de hoy te voy a mostrar qué es lo que llevo en mi maleta para mi cirugía estética. Tú dirás, ¿qué cirugía? En la descripción de este video te voy a dejar el video explicándote de sobre las cirugías que me voy a realizar próximamente en unos cuantos días ya, oh my god, en unos 5 o 6 días, déjenme ver bien la fecha. Estarme sometiendo a una cirugía estética, así que pues para eso es esta maleta, lo que voy a llevar para mi cirugía, lo que me dijeron que llevara, lo que me solicitaron que llevara, porque algunas cosas te las facilita la clínica, el cirujano, pero hay otras cosas que las tienes que comprar tú personalmente, así que de eso se va a tratar este video. Si eres de las que está pensando en hacerse una cirugía o podría pensar en hacerse una cirugía, este video te puede ayudar para que te guíes sobre lo que yo necesité. A mí también me ayudó mucho el video de otras chicas que estuve viendo sobre lo que ellas también llevaron fuera de mi lista, pues yo también lo llevo para ver pues si funciona o no, no, nunca se sabe. Así que vamos a comenzar con lo que la clínica me va a facilitar. Yo me voy a estar realizando un BBL, o sea, una liposucción 360 con transferencia de grasa a los glúteos, por lo tanto voy a necesitar una almohada especial para sentarme, porque no me voy a sentar, no me voy a sentar por algunos meses, oh my god, o sea, imagínense, voy a estar, no parada todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí, voy a tener que sentarme en esa almohada, que es esta que está por aquí, esta almohada ellos me la van a facilitar, o sea, yo pagué el combo porque no quería comprarme una que no sirviera, ¿saben? Entonces por eso preferí, ellos tenían como un combo de cosas, y en cuanto a esas cosas que yo no las conocía, entonces preferí pagar como el combo que ellos tenían, que me incluía la almohada esta donde yo me voy a estar sentada, también me incluye esto que es para hacer pipí, se va a hacer pipí por medio de eso, porque pues ustedes saben, con una cirugía lo mínimo, o sea, no tienes que hacer esfuerzo, y ponerse esas fajas seguramente pues requiere de mucho esfuerzo, y es por eso que esto lo recomiendan pues para hacer pipí parada en esa situación, nosotros las mujeres que necesitamos quitarnos todo y sentarnos para hacer nuestras necesidades, entonces es por medio de esto que lo vamos a estar haciendo, así que eso también me lo incluía en el paquete que ellos me ofrecieron, otra cosa que también me incluían ellos fueron las fajas, también no quería comprarme fajas equivocadas, mejor preferí que ellos me las dieran, no sé qué tipo de fajas me vayan a dar, ahí dice etapa 1, etapa 2, pero yo no tengo idea de esas, pero yo de igual forma yo llevo algunas fajas que me estuvieron enviando y unas que yo compré, las voy a llevar también pues por si acaso las necesito y si me sirven, oh y ahora que no les, no les di la bienvenida, ese es mi cuarto, estamos fuera de nuestra zona de confort que es mi estudio donde grabo y todo, esta es mi habitación, aquí me quise poner cómoda en mi cama con mi maleta que ya la voy a hacer, por eso dije yo, ¿por qué no? les voy a grabar y les voy a enseñar, otra cosa que también ellos me van a dar son pues el termómetro, gasas y todas esas cosas quirúrgicas que pues eso sí o sí ellos lo tienen que dar, entonces en la lista que me mandó la casa de recuperación donde yo me voy a quedar porque yo me voy a estar quedando en una recovery house, que es una casa donde nos quedamos las chicas que nos sometemos a cirugías, ahí hay enfermeras, doctores, personas capacitadas para el cuido, entonces es por eso que me voy a quedar ahí, pero no te dan todo al 100%, ellos te mandan una lista de lo que tú debes de llevar y dentro de esa lista incluía pantunflas porque pues tienes que andar cómoda, vas a tener seguramente los pies hinchados, no vas a poder ponerte chanclas, las que normalmente quizás usas en tu casa y pues yo me estuve comprando estas navideñas porque pues estamos en la época de navidad, no sé, yo quise andar navideñas, pero les cuento que hoy fui a la... déjenme... hoy volví a la tienda porque estas me las compré hace algunos días, pero hoy fui de nuevo a la tienda y vean, me encontré con estas otras que tienen piedritas por aquí y son negras, entonces preferí traerme estas, vean, es de Thalía Sodi, oh, yo creo que es Thalía, Thalía tiene su marca, no sabía, bueno, pues me compré estas porque me gustaron por ser negras, no sé si le cae alguna gota de sangre, aquí se va a disimular más que en estas que son pues hasta blanco tienen, entonces creo que me voy a llevar estas negras, pero de igual forma estas pues las voy a dejar por aquí porque las voy a usar cuando vuelva, así que pantumplas estaba en la lista de la casa, cosas higiénicas como por ejemplo toallas, toallas sanitarias las que utilizamos cuando andamos con nuestro periodo, también ellos pidieron en el modo 2, o sea, tienen que ser como ni tan finas ni tan gruesas, así que yo estoy llevando este paquete que trae 42 toallas, las voy a poner para acá para luego solo meterlas en la maleta, otra de las cosas que también pidieron fue pañales, pañales de adulto, yo creo que no es para que hagas tu necesidad aquí, ellos dicen que es por si ocurre cualquier flujo, ya que como me van a hacer transferencia de grasa a los glúteos, van a dejar algunas incisiones por donde me van a estar haciendo los masajes, entonces pues ahí va a estar fluyendo cosas para no estar tan incómoda con todo eso, pues entonces aquí es donde irían a parar esos flujos, entonces es por eso que pidieron también pañales de adulto, otra cosa también es ropa interior, ellos dijeron que pudiéramos, que lleváramos ropa interior grande, o sea, floja, y yo no sé si la compré muy grande ahora que la estoy viendo, pero yo compré unos enormes en size L, pero pues ellos me dijeron así que porque voy a estar muy inflamada, para andar cómoda, para no andar ropa interior, pues muy socada, entonces yo me compré unos súper grandes en talla L, pues para andar cómoda, porque pues va a sanar inflamada y todo eso, a mí me encanta andar cómoda, chicas, también un cepillo para tu cabello, bueno, puedes llevar el que tienes, pero yo estaba a punto de cambiar mi cepillo, así que decidí y pues de una vez me compré uno nuevo, y este fue el que me estuve comprando, así que también un cepillo, otra cosa, este jabón se llama D.E.O., este jabón es, ¿cómo se dice? Antiséptico, es antibacterial, esto sirve para que te bañes un día antes de la cirugía, que no te tienes que poner crema, ni te tienes que bañar con jabones que tengan olor, o te tienes que poner perfumes, nada de esas cosas, entonces te recomiendan que te bañes con este jabón, y no te pongas absolutamente nada, después simplemente te bañes y ya, así que también pidieron este jabón, yo compré este que venía el pack, tiene el paquete que venían tres, así que también lo voy a llevar, creo que solo voy a llevar dos tal vez, no creo que lleve los tres, entonces esos jaboncitos, déjenme por aquí, pues otra cosa, fueron fajas, en realidad ellos no me pidieron en sí fajas, como les dije, ellos me van a facilitar las fajas, pero pues yo tengo algunas fajas que me han enviado, y yo las voy a estar llevando, por si las necesito, otra cosa es esto, que yo me lo compré, no me lo estuvieron pidiendo, pero yo lo estuve comprando en Shane, que lo compré, sí, yo creo que lo compré en Shane, vean, es así, y es para que metas aquí tus cosas, aquí voy a meter lo que viene siendo, cepillo de dientes, mi crema, mi desodorante, mi shampoo, mi acondicionador, mi crema para depilar, y todas esas cosas, pues ya personales, del baño, es lo que voy a estar metiendo aquí, vean, está súper, porque luego que lo vas a llenar, y lo vas a pegar así, pues se supone que va a ser súper cómodo, vean, me pareció muy bien, además que tiene esto, que lo puedes colgar, vean, así que este lo compré, y lo voy a estar llenando, con esas cosas personales, que les dije, para poder llevarlo, y que se me haga más cómodo después, a la hora de sacar y eso, entonces esto, bueno, como me voy a hacer la lipopapada, también voy a estar llevando la faja de la papada, y vean, es así, es pequeña, así que también la faja, estos también la incluían ellos, pero, yo la pedí, por si a un caso no me gusta, la que ellos me van a dar, o sea, no sé, por si acaso, a mí siempre me gusta llevar algo, por si, por si las moscas, como dicen, que más, que más, bueno, esta es otra de las fajas, que también voy a estar llevando, esta la utilicé, en el posparto de mis hijas, así que siento, que me va a quedar muy bien, también la voy a llevar, por aquí voy a llevar, en esto lo que es, no sé, la verdad, creo que voy a llevar algo de maquillaje, por si me siento bien, o me da tiempo, voy a hacer algunos pictoriales, algunos hacks, no sé, nunca se sabe, así que esta es la que voy a llevar, aquí mis lentes, mis lentes, ¿por qué? porque en Miami hace sol, y no sé, puede que las utilice, puede que no, no se sabe, y este que es para viajar, para, así es, para poder dormir cómoda, en el avión, o incluso en el día, poder dormir y eso, esto ya sería, como les dije, lo personal, lo estuve comprando en Walmart, lo que viene siendo, mi gel íntimo, el que, con el que utilizo, para lavar, mis partes íntimas, Tylenol extra fuerte, que ellos estuvieron, solicitando, Tylenol extra fuerte, así que llevo, dos, dos, paquetes de Tylenol, estos traen, 24 cápsulas, cada una, son de 500, las que ellos solicitaron, son extra fuertes, así que también, voy a llevar estos, una pasta de dientes, que la tenemos que llevar, cuando viajamos, todo esto, lo voy a poner, en la que les enseñé, que se estira, una crema, compré esta, porque pues, ellos decían, que compraras cremas, como para piel sensible, porque vas a tener, así como la piel sensible, así que yo estuve comprando, esta de la marca Dough, o como se puso oscuro, oh my God, que horrible, increíble, bueno yo estuve comprando, esta y es la que voy a llevar, compré esto, que es, para limpiar los dientes, también lo voy a llevar, un desodorante, un enjuague vocal, y pues esto ya sería, como para mi, mi cosa, también otra cosa, que estuvieron pidiendo, fue esto, que son unos paños, que vas a poner debajo, cuando antes de acostarte, cada vez, pues se te baja manchar, vas a estar ahí, con líquidos, entonces esto, les voy a dejar por aquí, una foto de los pants, que les digo, las que son, o las que viven en Estados Unidos, cuando uno va a dar a luz, porque no sé si en nuestros países, hacen eso, pero debajo, te ponen como una mantita, que absorbe, bueno, esos son estos pants, también estuvieron pidiendo, así que yo estoy llevando, este paquete, que trae 18, y ellos pidieron, en el size large, así que ese es el que yo llevo, mascarillas, también mascarillas, yo ya compré mi paquete, este es el que estoy llevando, voy a llevar otras también de Shane, que ya se las voy a enseñar, pero pues, estas son las que ellos solicitaron, y las otras son como, de tela y eso, y pues, un paquete de white piece, existen, toallitas para adultos, pero pues, yo tengo mis hijas, así que, les voy a tomar, uno de esos paquetes, y es lo que voy a estar llevando, no sé si se me olvida, algo más, déjenme, pienso, o, también, algo también, muy importante, que aún no tengo, aún no he podido encontrar, y estoy muy arrepentida, porque he hecho, dos pedidos en Shane, y no sé por qué razón, no los compré, en ese momento, pero bueno, son camisones, son pijamas grandes, yo no tengo pijamas, así flojas, yo tengo, pues, pijamas pequeñas, tocaditas, y pues, te solicitan pijamas grandes, cómodas, flojas, así como esta, que ando yo, así que me va a tocar, ir a la tienda, porque ya he ido dos veces, pero no encuentro bonitas, o que me gusten, porque tienen que ser de botones, o sea, nada que te puedas levantar, porque imagínate, vas a andar tus brazos ahí, como para levantarlos, así que, que sean como de botones, pero no he podido encontrar, que me gusten, pero voy a regresar, y pues voy a tener que buscar, y eso sería como que lo único, creo yo, que se me, no lo tengo todavía, no voy a llevar ropa, ni zapatos, porque básicamente, no voy a utilizar ropa, voy a estar en pijama, por eso te piden, de cuatro a cinco pijamas, para que puedas estar en pijama, porque no vas, no te vas a poder poner pantalones, ni shorts, ni nada de eso, así que voy a estar en pijama, toda la semana, y es lo que voy a llevar, pijamas, zapatos, pues con los que me iré puestos, las pantuflas para andar allá, y me vendré con los mismos, que voy a llevar, porque con tanta cosa, no me va a caber nada, en la maleta, gracias por haber visto este video, espero que te haya servido, si conoces a alguien, que se va a realizar alguna cirugía, y quisiera ver este tipo de videos, que le puede servir muchísimo, que como te dije, a mí me sirvió ver el video de otras chicas, compártaselo, para que pues, vea más o menos, lo que yo estoy llevando a mi cirugía, después de mi cirugía, pienso como hacer un nuevo video, para ver lo que me sirvió, y lo que no, y lo que debí llevar, y no me dijeron, no sé, uno nunca sabe con esas cosas, a veces se te olvidan cosas, o puede que allá, a la hora de la hora, necesites otras cosas, lo único que voy a agregar aquí, yo creo que va a ser, un poquito de maquillaje, la plancha, el secador, eso ni siquiera lo sé, porque no sé si lo voy a usar, entonces no sé si llevarlo o no, pero bueno, ya iré viendo, con el resto del día, los días que me faltan, que me hace falta o no, y pues ya se los agregaré, pues nada, gracias por ver este video, compártelo, suscríbete al canal, para que no te pierdas, los resultados de mi cirugía, ya casi son, estoy muy emocionada, y muy feliz, y pues gracias por verme, suscríbete al canal, dándole ese botoncito, que está por ahí, que dice suscribirse, y si ya estás suscrito, puedes prender la campanita, de notificaciones, para que no te pierdas, ningún video de este canal, gracias por verme, y nos vemos en la próxima, bye bye.